¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Viven una piña debajo del mar Soy yo, Peter Parker Bienvenido a El Crustáceo Cascarudo Mi nombre es Calamardo Tomo su orden Quiero ese No Quizá No Ya sé No Una Kranger Burger ¡Kranger Burger! ¡Claro! ¿Qué? ¡Como sea! Aquí tiene, señor, una Kranger Burger ¡No! Dame un doble, triple, malsa, decorado de lujo de 4x4 estilo animal y jarros extras con vibración exprimida eje con grasa ligera ¡Baja la maldita voz! Dicen que haces cangreburgers muy pobres Eres basura, bro ¡Claro que sí! ¡Salgo de aquí! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Olvidaste... ¡Los Pepinito! Sus necesidades no son problema ningún Amelo de siempre. Y esta vez. No olvides los pepinillos. ¡Oh, sí, pepinillos! ¿Ves? ¡Fallaste de nuevo! ¡Hasta nunca! ¡Tres hurras por el regreso de nuestro gran cocinero! ¡Hurras! ¡Hurras! ¡Tú apestas! ¡Pasa la maldita voz!